¿Qué incrementó el parque vehicular del Ayuntamiento de Ciudad Fernández a través de la Coordinación de Desarrollo Social? El presidente Rafael Ara Oviedo habló del vehículo 2014 adquirido recientemente e informó que los recursos son por los ahorros que tiene la Coordinación para Equipamiento. Respecto al incremento del parque vehicular, los vehículos que se han adquirido han sido a través de la Coordinación de Desarrollo Social, donde ha tenido ahorros, el ahorro 2014 lo estamos viendo aquí con un vehículo 2014, un Zuro, que este fue de los gastos de operación, gastos indirectos que tiene la Coordinación, el ahorro que tuvo y que tiene, que le sirve para equipamiento también. Estamos viendo este vehículo que se adquirió, si se ahorra, pues aquí los beneficios se están viendo a la vista. Consideramos que les vamos a dejar a la nueva administración un parque vehicular prácticamente seminuevo, porque los vehículos son 2013 a 2014 y se les ha dado el mantenimiento adecuado para que sea la operación más efectiva de lo que es esta administración municipal. Han crecido los recursos, han crecido los proyectos, han crecido los programas y desde luego se requiere equipamiento para poder trasladarse a cualquiera de las áreas del municipio y desde luego a las dependencias tanto federales como estatales para tener una pronta respuesta tanto de nosotros como de ellos en la aplicación de los recursos. Asimismo, mencionó que estos recursos son del ramo 33, que también se utilizan para infraestructura, por lo que trabajan en la ampliación de una oficina para el Departamento de Desarrollo Social. Y de igual manera una ampliación de oficinas, porque también es para infraestructura el ahorro y están ampliando sus oficinas. Estos son recursos de ahorro de lo que es gastos indirectos de la Coordinación de Desarrollo Social del ramo 33. Ahorita nosotros tenemos cinco vehículos que se han adquirido en esta administración municipal y los cuales también están al servicio del DIF, que es quien hace uso muchas de las veces por una emergencia y si tienen que trasladar a algún enfermo o si tienen que ir a algún lugar al psiquiátrico, etc. Hacen uso de ellos porque la disponibilidad es total del Coordinador de Desarrollo Social, el ingeniero Álvaro.